Un grito de guerra se escucha en la faz de la tierra y en toda Los prestos guerreros se empuñan su espada y se enlizcan para pelear Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad Y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey El grito de guerra que enciende la tierra Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor Nuestro capitán y campeón Pelear con Él es todo un honor Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán Y bajo los talgos de nuestro enemigo sin duda perecerán Yo tendré mi espada en alto Como la usa mi Señor A Él nada lo ha derrotado Su fuerza es la de Dios Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey El grito de guerra que enciende la tierra Viva Cristo Rey Nuestro soberano Señor Nuestro capitán y campeón Pelear con Él es todo un honor No conocemos mayor alegría No existe asombroso afán Que con mis hermanos estar en la línea Y juntos la pide entregar A Él que merece la gloria Y nos reclutó por amor Ante Él a rodillas se dobla Y se postre el corazón Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey El grito de guerra que enciende la tierra Viva Cristo Rey Nuestro soberano Señor Nuestro capitán y campeón Pelear con Él es todo un honor Viva Cristo Rey El grito de guerra que enciende la tierra Viva Cristo Rey Nuestro soberano Señor Nuestro capitán y campeón Pelear con Él es todo un honor Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey